En un pequeño vuelo, en un esperado, por el serenero, goza a la tierra, goza al Señor, ha nacido el niño, el hijo de Dios. A la medianoche, en la locación, son tantas vecinas, la cristonación. A la medianoche, en la locación, son tantas vecinas, la cristonación. En un pequeño vuelo, en un pequeño vuelo, en un pequeño vuelo, goza a la tierra, goza al Señor, ha nacido el niño, el hijo de Dios. A la medianoche, en la locación, son tantas vecinas, la cristonación. A la medianoche, en la locación, son tantas vecinas, la cristonación. En un pequeño vuelo, en un pequeño vuelo, en un pequeño vuelo, en un pequeño vuelo, goza a la tierra, goza al Señor, ha nacido el hijo de Dios. A la medianoche, en la locación, son tantas vecinas, la cristonación.